Música Hay una voluntad política, aprovechemos esa voluntad política Con buscar algunas reformas importantes que nos permitan sentar los pilares de cara a los próximos años en materia de reparaciones Como ustedes saben, todo este proceso también tiene de medidas que se tienen que hacer a mediano y largo plazo Pero hay algunas que sí se podían hacer de manera urgente Una primera medida de manera urgente que se adoptó fue el pagar las reparaciones de las personas que se inscribieron con posterioridad Al primero, al 31 de diciembre del 2011 Ya hemos sacado los listados 19, 20, 21 justamente en las últimas tres semanas Y que ha permitido que aun cuando el monto parece alto Hemos transferido casi 24 millones de soles Sin lugar a dudas lo que reciben todavía las personas No es lo que nosotros consideramos algo necesariamente justo 10.000 soles sabemos que no repara integralmente a las personas No vale una vida, no vale necesariamente tampoco cuando una persona ha tenido un problema de violación O incluso de desaparición de algún familiar Pero sabemos que aun cuando el monto es mínimo Hay muchas personas que ni siquiera ese monto lo habían recibido Y eso ha sido una prioridad urgente para nosotros De que por lo menos estas 5.000 personas Que se habían, digamos, inscrito entre el 2011 y el 2016 Octubre del 2016 Porque ya hemos logrado hasta pagar las personas que se han inscrito hasta octubre del 2016 Puedan recibir por lo menos esta reparación Y esa era una deuda pendiente y que se había asumido En relación a lo que se conocía como el cierre del registro Eso ya no está, el registro sigue abierto Es algo que tenemos que trabajar para informar a la población También de que el registro continúa abierto Y por lo tanto se tiene que Y se puede seguir inscribiendo a más personas Pero hay otro tema que también es necesario Informar todo el tema de la múltiple afectación Es decir, de personas que sufrieron más de una afectación El padre fue desaparecido El hijo lo mataron A la persona la violaron A los, en fin, a los otros familiares también les pasó algo Todo ese universo en algún momento El Estado tomó la decisión de sólo pagar una reparación Es decir, hay personas que conocemos que tienen hasta ocho afectaciones Calificables dentro del PRE, ¿no? De los cuatro supuestos del PRE Y el Estado sólo ha pensado en una de ellas Ya hay la decisión y estamos trabajando justamente en ello Para en las próximas semanas emitir el Estado 22 Que va a incorporar a todo este universo de personas De múltiple afectación Y poder justamente ya cumplir con este deber Y esta obligación justa Que se postergó de manera arbitraria durante muchísimo Que se postergó de manera arbitraria durante muchísimo tiempo Entonces, el siguiente listado que vamos a emitir Es el listado de múltiple afectación Hay temas administrativos que tenemos que, digamos Analizar, corregir, en fin Pero estamos trabajando en ello Ya la ministra lo ha anunciado La viceministra En todos los espacios Y ese es el compromiso que tenemos Para que la primera lista del siguiente año Sea la de múltiple afectación Eso es por un lado, digamos En materia de reparaciones económicas Y como también ha salido en varios momentos Estoy seguro que también aquí se referirán A que el monto es insuficiente El monto en los 10 mil soles y demás Y es algo que, como la ministra ha señalado Cuando terminemos de, por lo menos, estas urgencias Y estos problemas que estaban paralizados Que era como la reapertura Y el tema de múltiple Empecemos a dialogar y a conversar A ver si es posible Esta, esta, digamos Repensar el monto Pero ahorita lo que tenemos que priorizar Es justamente que esos dos problemas Que afectaron a muchas personas Lo solucionemos de manera inmediata Hay todo otro universo de trabajo Que se conoce, digamos, de la propia SEMAN Asociado a las reparaciones colectivas En materia de reparaciones colectivas Hay que repensar las reparaciones colectivas Y repensarlas en el sentido de dejar Determinadas estructuras y nuevos pilares ¿Por qué? Porque si bien, como ustedes saben Nosotros, la SEMAN Repara con una transferencia de 100 mil soles A las comunidades campesinas y nativas Y organizaciones de desplazados Que están en el libro 2 El universo al cual Se ha llegado a En este momento A reparar Es del orden del 30% En 9 años El 30% de comunidades reparadas Si seguimos esta tendencia Culminaríamos la reparación Recién en el 2051 Es decir, no tendría Ningún criterio de reparación Entonces, hay que repensar La estructura de las reparaciones colectivas En términos presupuestales Porque representa casi 700 millones de soles Poder reparar a todas las comunidades afectadas Como ustedes saben Es un monto bastante grande Dentro del presupuesto 700 millones de soles Pero También hay que repensarlo En términos de La sostenibilidad de los proyectos De las casi 2 mil comunidades Que se han reparado Al día de hoy No tenemos un diagnóstico certero Que nos permita saber Si esos proyectos De desarrollo de infraestructura Sirvieron para algo Yo sinceramente no lo sé Conozco algunos He escuchado de otros Pero no tengo un diagnóstico general Que me permita observar El panorama completo Y es algo que tenemos Que trabajarlo Porque en este momento Es como caminar a ciegas Es decir, creemos Que hay problemas Intuimos Que hay determinados problemas Con la sostenibilidad De alguno de ellos Que las comunidades Luego que se hizo La transferencia del dinero Se repartieron los cuyes Se repartieron el ganado La infraestructura que se creó Está cayéndose En fin, pero eso no existe En este momento Como un diagnóstico general Que nos permita Sabiendo los problemas Ver por donde caminamos Y claro Cuando estamos hablando De 700 millones de soles De las comunidades Que faltan reparar No podemos ir a ciegas Tenemos que tener Realmente un diagnóstico Coherente, integral Que me permita Luego tomar Algunas decisiones De Aquí tenemos que corregir Generada la liquidación económica Nos despreocupamos Del proyecto Y puede pasar Cualquier cosa Con el mismo Como les digo El reparto de los cuyes Que el ganado Fallez Que muera Y no se termine Por hacer Una asistencia técnica Que permita Curarlos En fin Entonces Hay que repensar También Como estas reparaciones Colectivas No solo Las dejamos En la transferencia Sino creamos Mecanismos Quizás con gobiernos Regionales Para que estos proyectos Sean sostenibles En el tiempo Y permitan Realmente Una mejora En el desarrollo De las comunidades A las cuales Se pretende reparar Porque Cuando yo voy A algún proyecto Que ha fracasado Lo primero que te dice La comunidad Es Yo no me siento reparado Pero hay otro tema También Que es necesario Pensar Es En la propia Ejecución De la transferencia Muchas comunidades Como organizaciones Desplazadas Nos dicen ¿Por qué le dan A las municipalidades Ustedes El dinero Si podrían darnos Directamente A la comunidad Y nosotros Ejecutarlo O nosotros Hacer el proyecto De inversión Y luego Retir cuentas Ese es un tema Que hay que analizar Con cuidado Y se los digo ¿Por qué? Porque si bien En teoría Puede ser Una buena medida Y aquí Hay que pensar Cómo funcionaron Los núcleos Ejecutores Y otros En la práctica Cuando uno Hace una transferencia De dinero De dinero público Quien está detrás De ese dinero Es Contraloría Y Contraloría Y Contraloría Tiene una serie De exigencias Para rendir Las cuentas De el dinero Transferido Y si tú no cumples Con esos criterios Y esas formas Que son muy técnicas Tú puedes luego Terminar en un problema No solo administrativo Sino incluso penal Y no vaya a ser Que el remedio De hacer la transferencia Directa A las comunidades Que no tienen Muchas veces Capacidad técnica Para hacer Un balance Para rendir Unas cuentas Como se exige Terminamos Perjudicándolas Entonces hay que analizar Con mucho cuidado Ese tipo De medidas Que muchas comunidades Están pidiendo Pero podría A largo plazo Terminar siendo peor No lo descarto Pero digo Hay que ver La experiencia De los núcleos Ejecutores Hay que ver Otro tipo De experiencias Para pensar En ese tipo De reformas Mucho más de fondo En el tema De las reparaciones Colectivas Cuando queremos Hacer Algunos cambios Que beneficien De manera particular A las víctimas O a sus familiares Lo que nos encontramos Es que la lógica Con la que fue creada A esos programas sociales No corresponde A la lógica Con la que tienen Las víctimas Y ahí entramos En un problema A la hora De cambiar O requisitos O condiciones O incluso Coberturas de atención Ahí el real problema De tener Y de habernos colgado Estos programas sociales Que han servido Como un primer peldaño Y eso es lo que siempre digo Y ha sido importante Para muchas personas Que antes no tenían nada Pero que requerimos Repensarlos Ahora para un segundo nivel O un segundo peldaño Que nos permita Justamente Que estas diferencias Que tienen las poblaciones Víctimas de la violencia Puedan ser cubiertas De manera adecuada De acuerdo Con lo que establece La ley Y no cada vez Que por ejemplo Queremos eliminar El tema Del techo De la edad En el programa De Pronaveca La beca 18 Tuvo una lógica De creación Que era Que estudiantes De secundaria Que terminaban Con muy buenas calificaciones Pudieran acceder A la educación Universitaria O institutos Para poder insertarse En el mercado laboral Y lo que se buscaba Era tener A los mejores estudiantes Becados Para que luego Se insertaran Al mercado laboral Y por lo tanto Cumplir con Algunos resultados Generales De mejorar La educación Nacional Beca Las víctimas De la violencia No necesariamente Están dentro De esos estándares Porque no es que Hayan terminado Hace unos meses O unos años La escuela Han terminado Hace 20 30 años Y no cumplen Digamos Dentro de la estructura Del Pronavec Con los criterios Incluso De altos estándares Académicos Porque no tienen Esas calificaciones De 14 15 Les es difícil Cuando vuelven A las universidades O a los institutos A aprender inglés Que es uno de los requisitos Ahora que muchas universidades Establecen Trabajar con computadoras Cuando hace 20 años No necesariamente la había Desarraigarse incluso Del lugar de donde viven Para poder migrar A una zona Donde hay una universidad Privada Que es beneficiaria O que tiene un convenio Con Pronavec Etcétera Entonces Una idea Con la que fue creada La beca 18 La hemos tratado De forzar Para que las víctimas Ingresen ahí Y por eso A veces los problemas De forzar Una lógica Con otra lógica Eso es lo que Tenemos que repensar Y ya hemos tenido Un espacio de diálogo Donde varios de ustedes De aquí Han participado La idea es Comenzar a construir Durante el 2017 Una estructura Que permita Justamente Que la lógica De acá Se mantenga En paralelo Con la otra lógica Y de modo Que podamos Justamente Hacer Que los requisitos Que se hacen Para las becas Puedan tener Determinadas condiciones Que calcen Con las demandas Y las condiciones Que tienen las víctimas De la violencia Eso es un proceso Porque como digo Fue pensado siempre Para el primer peldaño Ya démosle Ahora tenemos que Comenzar a exigir Un segundo peldaño Quizá que se separen Y que tengan Sus propias dinámicas Y sus propias Digamos Institucionalidad Como tal Igual en el CIS Igual en vivienda Esa es la mirada Que estamos teniendo A estos temas Y ese es la Digamos El objetivo Del 2017 Que tenemos Como semana En paralelo Sin lugar a dudas Hay un trabajo Digamos Esta es la lógica Institucional Que les planteaba Pero en paralelo También hay todo Un trabajo Muy importante Que tenemos que hacer Con las organizaciones De víctimas Y familiares Un trabajo Que implica Para nosotros Que como organizaciones Fuertes Nosotros podemos Nos van a ayudar Muchísimo A hacer algunos cambios Organizaciones débiles Nos impiden Tener Otro tipo de voz En otros espacios Que justamente Podan Permitir También Hacer Incidencia En estos lugares Y hacer los cambios Entonces Va a haber un trabajo En el 2017 No solo De reuniones Informativas Con las organizaciones Con las asociaciones Sino De trabajo Coordinado Para poder Fortalecer Sus capacidades Ayudarlos En el conocimiento De los programas Que difundan Adecuadamente Los programas De modo tal Que cuando Hagamos los cambios Respectivos Que impliquen La posibilidad De que la comisión Multisectorial También modifique Su estructura E incorpore A las organizaciones En este momento Las organizaciones De víctimas Y familiares No tienen asiento En la semana Eso es un cambio Importante Que también Se tiene que hacer Pero también Requerimos Por eso Mucho trabajo Con las organizaciones De modo tal Que sus estructuras Funcionales Puedan ser fuertes Este trabajo Con organizaciones De víctimas Y familiares Está el conjunto De reuniones Que estamos promoviendo Para que Sean directamente Las víctimas Quienes planteen O los familiares Directamente Los cambios Que se tienen que hacer Así hemos tenido Todavía no Un nivel Idóneo Como quisiéramos Dos espacios De diálogo Con PRONAREC Y con el MINSA CIS Ahí se han planteado Algunos temas Se han hecho Reflexiones Al respecto Creemos que Esta dinámica Que es la primera vez Que se establece Se tiene que seguir Fortaleciendo Y se tiene que ser Un espacio real De participación En el cual Se lleguen acuerdos No es solo Dar una charla Por parte del PRONAREC O del MINSA Lo que queremos Es justamente Que este espacio De diálogo Permita llegar A compromisos Concretos De mejoras A nivel local Regional Y nacional Otro tema Fundamental Que tenemos que ver Es todo el tema No solo De Violación sexual Sino de violencia En general Y los temas De género Uno de los compromisos Que tenemos Que es que Alrededor De marzo Que es el Día Internacional De la Mujer Tengamos la primera sesión De la semana Especializada Y enfocada En los temas Vinculados A los problemas Que tienen las mujeres Mujeres víctimas De la violencia Entonces Hay que ir preparando El terreno En enero Febrero Y marzo Para llegar A esta reunión Y que las instituciones Que forman parte De la semana Los otros entes Del ejecutivo Planteen cambios Concretos De cara A la problemática Que tienen Particularmente De las mujeres Eso creo que es fundamental No ha habido Desde la comisión Un tipo de espacio De esa naturaleza Porque los problemas Son diferenciados No solo en términos Del pasado De la violencia Que sufrieron Sino incluso De las atenciones Presentes Y futuras Que deben recibir Las mujeres Algo fundamental Que tiene que también Atravesar La lógica De las reparaciones No solo colectivas Sino individuales Es que en muchos De estos espacios Estamos trabajando Con comunidades Campesinas Con miembros De comunidades Campesinas Y nativas Y que en la lógica De las comunidades Campesinas y nativas Que fueron víctimas Hay un tejido social Que se ha Como comunidad Que se ha Resquebrajado A partir del proceso De violencia Y que tenemos Con esta famosa frase Que hay Desde la lógica Intercultural Comenzar A trabajar De manera adecuada Con población Con pueblos Y comunidades nativas Allánicas Quechuas De la zona Andina Y que tienen Que tener Una mirada Distinta En este momento Nos da igual Reparar Aymaras O quechuas De Puno Que Allánicas De la zona De Pangoa O el río Ene Da exactamente igual Yo hago el mismo Proyecto Para estas zonas Que para otras Obviamente Hay diferencias Vinculadas A lo que la población Elija Pero no tienen Una función Distinta Ni una lógica Distinta De reconstruir El tejido social De repensar La identidad Cultural Que ha sido Mellada De pensar Nuevamente En las estructuras De autoridades Comunales Que tienen O de una lógica De tierra Comunal O de propiedad Comunal Que ha sido creada Entonces Ahí también Hay un foco Muy importante Desde el lado Intercultural Que tenemos Que trabajar Desde la semana Para este tipo De reparación De morir La identidad La identidad De morir De morir Gracias por ver el video.